El Tampete Ah, o sea que ustedes van a hacer un letrero Ahí, ahí, por eso estamos corriendo Ah, bueno Él este, pues era buena persona Por todo se llevaba Él no le seguía a nadie Nosotros le agradecemos porque vino a hacer por Oaxaca para una paz en Oaxaca Vamos a hacer un pequeño homenaje al compañero Vamos a hacer unas pintas, vamos a hacer carteles Vamos a ordenar un momento aquí Vamos a hacer también el altar Para que sus familiares vean que lo estimamos Que le reconocemos todo su trabajo Y que estamos pidiendo justicia Que estamos pidiendo que caiga todo el peso de la ley para esos asesinos La ciudad Vamos a hacer una grava de los trabajos La vida La Amanda ¡Gracias! Este es un pequeño homenaje que le hacemos al compañero Bradley Son muchos vecinos los que estamos aquí Lo hacemos con todo nuestro corazón Lo hacemos con mucho cariño Porque tenemos un hermoso recuerdo de él Y todos hemos apoyado con un poquito Trayendo flores, trayendo frutas, trayendo veladoras Porque es nuestra manera de demostrar el cariño, la admiración y el respeto que nosotros tenemos Lo puedes ver, hay muchos vecinos De ese lado tenemos una pinta Y tenemos también una manta que vamos a colocar exigiendo justicia También tenemos carteles que cada quien ha escrito Para sus familiares y también para exigir justicia Y los asesinos paguen por lo que hicieron 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 Y los asesinos paguen por lo que hicieron